agradecidos verdad y saludamos a cada uno de los que nos encontramos en este lugar a las esposas bellas verdad en nuestros amados pastores gloria al señor cuantos dan un gloria a dios por la vida de ellas lo ya señor mujeres mujeres virtuosas verdad mujeres valientes y esforzadas las admiro gloria al señor yo sé que algo grande va a pasar en ese lugar gloria al señor porque este evento si nosotros meditamos se ha venido un momento de prueba de lucha y no ha sido tan fácil poder reunirnos después de esta pandemia pero hay poder en el nombre de jesús y el señor nos quiere enseñar algo grande y maravilloso algo grande y maravilloso va a suceder en este lugar porque hemos estado orando para que este evento fuera hecho realidad y ahora estamos aquí ahora nosotros nos toca dar esa alabanza esa libertad a nuestro señor jesucristo gloria al señor ya nos hemos deleitado en los talleres la enseñanza de la mañana también nuestro estómago también ya se deleitó pero aún queremos más del señor y vamos a abrir nuestras escrituras en esta en esta hora gloria al señor en el salmo 133 cuando lo tengan lo indican con un amén y vamos a dar en lectura todos juntos vamos a levantar nuestra voz gloria al señor y dice así en el nombre de nuestro señor jesús mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía es como el buen óleo sobre la cabeza el cual desciende sobre la barba la barba de arón y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de hermón que desciende sobre los montes sobre los montes de sion porque ahí envía jehová bendición y vida eterna ahí envía bendición y vida eterna gloria al nombre y